El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a las conferencias mañaneras después de estar en confinamiento dos semanas por haber dado positivo a COVID-19. Ahí fue cuestionado sobre el uso de cubrebocas y nuevamente se negó a utilizarlo. Esta acción coincidió con la publicación de un informe expuesto por la Universidad John Hopkins, en el cual se menciona que México es el país con mayor letalidad por COVID-19 en el mundo. Sin embargo, el mandatorio indicó que en México no es y no será obligatorio el uso de cubrebocas, ya que cada quien es libre y puede decidir si lo usa o no. Los mayores focos de contagios por COVID-19 se han presentado por no respetar los protocolos de sanidad, como el uso de cubrebocas. Este lunes 8 de febrero, la Secretaría de Salud anunció que se alcanzaron las 166.731 muertes por COVID-19. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel.